El 15 de junio del sábado pasado se cumplieron 47 años de la detención y posterior desaparición de tres trenquelauquenses que estudiaban y que residían en la ciudad de La Plata, en la casa de Trenquelauquen, en esta ciudad capital bonaerense. Y para hablar de ellos, para hablar de cada uno de ellos y tomarnos el tiempo de recordar, este día vamos a comenzar abordando un poco la vida y la historia de Ricardo Zangla. Estamos aquí en presencia en nuestros estudios con Pablo Carabelli. Pablo es el titular de la Comisión por los Derechos Humanos de Trenquelauquen. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá, por tomarte este tiempo, como siempre, con Noticias 12. Pablo, contanos quién era, quién fue para la familia y para Trenquelauquen Ricardo Zangla. Bueno, Ricardo, Richard, le decían, era un pibe buenazo, todos lo describen así, no solo la familia, sino quienes lo conocieron. Él viene de una familia de tamberos, sus padres producían en un tambo y por eso hizo la escuela primaria en una escuela rural de primera junta, donde fue elegido mejor compañero. Dice que realmente lo querían mucho en la escuela primaria. Y era el mayor de tres hermanos, tenía dos hermanas menores, una tres años menor, la otra nueve años menor. Y, bueno, los tres hicieron el colegio, luego el secundario, en el caso de Richard, en el colegio de Jerónimo. Así que él, de cualquier manera, estaba siempre muy ligado a todo el ambiente de campo rural, dice los padres que le encantaba, volver al campo. De hecho, entiendo que en el secundario, en vez de quedarse a hacer gimnasia en la ciudad, se volvía caminando o corriendo al ámbito rural, ¿no? Para poder estar más tiempo, donde de chicos, tanto él como sus hermanas, con amigas y amigos de la estancia que estaba cercana, disfrutaban mucho tocando la guitarra, inclusive, cuando ya era adolescente Richard. Por otro lado, cuentan los padres, esto es de una entrevista que les hicieron, tanto Diego como Javier Ticeira, a Mary, su mamá, y a Richard, a Ricardo, su papá, don Ricardo, Sangla. Cuentan que a él, de chico, le gustaba mucho dibujar, que inclusive había ganado algún concurso de dibujo, que le encantaba jugar al ajedrez, y que en general, durante toda su vida, hasta sus 19 años, cuando lo secuestran, siempre le gustó mucho leer, igual que a su padre. Así que, podríamos decir, con esta semblanza que hacen desde la familia, que era un pibe, un pibe buenazo, un pibe de campo, que dice que siempre fue muy solidario, que cuando alguien ahí en el campo necesitaba una mano, ella fuera para ordeñar, porque algo se había roto y él podía ayudar para arreglarlo, él estaba, era el primero en estar. Y bueno, con ese bagaje, fue a... En el año 76, un año y medio antes de que lo secuestraran, fue a estudiar primero abogacía, porque parece que durante muchos años él dijo que iba a estudiar abogacía, pero después, durante ese año 76, la carrera no le resultó. Por eso, al año siguiente, en 1977, empezó Medicina. Y bueno, es terrible enterarse por los padres que él estuvo prácticamente hasta el día anterior a su secuestro aquí en Tengelauken, porque había venido en ese junio del 1977 a estar en un par de cumpleaños familiares, el de su mamá y de su abuela. Y se fue la noche, un día antes, digamos, los padres lo acompañaron a la terminal y tomó el micro a La Plata. Así que, podríamos decir, el mismo día que llegó de vuelta a La Plata, a la noche siguiente, a la madrugada siguiente, lo secuestran, junto con Rodolfo Pettina y Héctor Manassi. No saben los padres si realmente lo estaban esperando a Richard o fue casualidad, que llegó justo, lamentablemente, ese día y a la noche lo secuestran. Así que, ellos como familia dicen, nosotros no teníamos ninguna participación política con esa vida ligada al tambo y no sabían de Ricardo mayormente de actividad política. Después, con el tiempo, les dicen que tanto él como Rodolfo Pettina y Héctor Manassi en algún momento se habrían afiliado al Partido Comunista y, a su vez, participaban del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina. Con lo cual, podríamos decir que esa era toda su militancia, a lo mejor una muy reciente afiliación, diría yo, al Partido Comunista y, más que nada, estar en el Centro de Estudiantes. No más que eso, de ninguna manera, un motivo como para ser secuestrado, torturado y desaparecido hasta el día de hoy. Justamente, eso iba a mencionar un pibe, como bien decís, un chico, un joven, que a los 18 años, como tantos de acá de Trenquelauken, que en algún momento tuvimos que irnos o tienen que irse porque quizás lo que quieren estudiar o la carrera que quieren seguir no está presente en la ciudad, se fue y militaba y tenía una actividad como cualquier otro joven. Aún así, la dictadura cívico-militar persiguió a él como a otros tantos, 30.000 desaparecidos. ¿Qué se sabe de la causa? ¿Hubo novedades después de eso? ¿Cómo fue el proceso de la familia, del pedido de justicia? Bueno, novedades no. Don Ricardo Sangla falleció, lamentablemente, hace unos años sin saber nada de su hijo mayor, del cual dice, no es porque sea mi hijo, pero era un pibe bárbaro realmente, Richard. Y bueno, y Mary, con sus 86, 87 años, sigue esperando tener alguna noticia. Digamos que en aquel momento ellos, como familiares, suponían que personas, por ejemplo, ligadas a la Iglesia Católica, como el capellán castrense Cristian Federico Bombernich, tenían información. De hecho, Bombernich sabe que fue a hablar con familiares, estaba Mary presente, Mary de Sangla, estaba Elena Taibo, la mamá de Rodolfo Petiná, cuando fue Bombernich a la casa misma del estudiante universitario de Trenquelauken en La Plata, donde los habían secuestrado, y más que hablar con ellos, casi que los amenazó. Les dijo a las madres que se volvieran, porque si tenían otros hijos aquí en Trenquelauken, podían correr riesgo que volvieran a estar con sus hijos acá. Se sintieron amenazadas por Bombernich. Entonces, ellos adjudicaban que gente de la Iglesia, inclusive no solo hablan de Bombernich, sino también de Emilio Onienovic. En esa entrevista de los padres de Ricardo Sangla, ellos dicen que están seguros de que Onienovic debía saber que en aquel momento estaba como cura ya en Bahía Blanca, pero había estado anteriormente acá, y que ellos lo intentaron contactar. También sé que lo intentó la familia Petiná, y que nunca les dio bolilla. Dicen los padres de Ricardo Sangla, nunca nos atendió. Y ellos consideran que tenía que tener mucha información, tanto Bombernich como Onienovic. Recordemos, Emilia, que Bombernich está condenado a prisión perpetua por ser partícipe de homicidios, torturas, secuestros ilegales. Así que, indudablemente, ahí hubo gente que, en el caso de Onienovic, se llevó a la tumba seguramente muchos secretos. En cuanto a la causa, vos me preguntabas, aparentemente estarían por juzgarse los casos de estos tres estudiantes de medicina trenquelaugenses, en un juicio que va a ventilar y a investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de exterminio La Cacha. Donde, aparentemente, no queda claro si hubo quienes los vieron allí con vida, pero por lógica de hacia dónde iban aquellos que eran secuestrados en la ciudad de La Plata, se piensa que pudieron estar en ese centro de exterminio. Continúa, hasta el día de hoy, 47 años después, el pedido de memoria, verdad y justicia, entonces. Sí, como decía hoy Gustavo Petiná, por ellos tres y por los 30.000. Ante tanto negacionismo, y tener todos muy presente que aquel que discute el número, como hoy decía Gustavo Petiná, que no tenía ningún sentido ponerse a discutir el número de los 30.000, quien discute ese número es porque es negacionista, y si es negacionista, yo estoy seguro que en el fondo reivindica los crímenes cometidos por la dictadura, no está en desacuerdo con secuestros, desapariciones, torturas, robo de bebés y vuelos de la muerte. Así que quien discute el número es porque no se anima a decir en definitiva que está de acuerdo con todos esos crímenes contra la humanidad.